¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Europa Universe 6.4 y seguimos aquí la campaña cooperativa con Torredía. Torredía con el Imperio Ratino y yo con mi Imperio de Jerusalén, del cual me siento orgullosísimo. Y bueno, pues nada, vamos a darle chicha. Yo este episodio os va a resultar seguramente aburrido porque estoy esperando la soldadesca porque no puedo hacer otra cosa que esperarla. No tengo más remedio, así que ala, lo siento mucho por vosotros, pero es lo que hay. Ahora mismo no puedo hacer otra cosa. Es lo que toca. Exacto, es lo que toca. A ver, importando café, importando esto, importando lo otro. Eres un gran importador. Sí, estoy importando dos cosas, café y una cosecha excelente, distribución nacional menos uno. Bueno. Yo tengo defensa comprometida, victoria inspiradora, decreto herético del comunero y apoyando a la escuela de la Florentino. Yo no importo nada. No importas nada. A nadie. A nadie, a nadie. Yo, yo, autarquía. Lo que yo... ¡Ay, mira! Me ha salido en dos estrellas. ¡Jo! ¡Qué suerte! Para una vez que me toca uno más o menos decente. Sí, eh. Es que tengo que decir una cosa. Tengo un 10% menos de moral por una... Porque he aumentado la servidumbre. Tú, tú, tú sigues fiel a tu... A tu monarquía feudal. Es que no voy a hacer otra cosa. Los siguientes países carecen de herederos. Castilla. Venga, mátalo. ¿Dónde está Castilla? Está en el País Vasco. No, País Vasco no, en Cantabria. Aquitania. ¡Ah, sí! ¡Oh, pobrecicos! Pues ya ahora se están invadiendo... Andalucía lo está invadiendo... Aragón, ¿no? Y Portugal. ¡Ah, y Portugal! Y Aragón también. Y Aragón está en guerra con Provenza e Inglaterra. Ya, ya veo, ya veo. Por aquí, Rus tiene problemas. Los Timúridas no tienen problemas. ¡Qué malditos son! Rus tiene problemas internos, ¿no? Sí, internos, totalmente. Aspirantes. De rusa, pone. De rusa. ¿En serio? Sí. ¡Qué grande son! Aspirantes de rusa. A ver, Noruega bien. Nah, pues por aquí todo bien. Oye, hay una... Hay una región que se llama Yao. Que es que... Que está en África. Pero es que a mí me suena que sería oriental. ¿Sabes? ¿Dónde está? Búscamela. Yao. Está a Visinia. Si te vas a la izquierda. Vale, ya lo veo. Verás que pone Yao. Sí, Yao. Sí, suena muy... Muy oriental, sí. Muy oriental. Bueno, a ver. Dividamos el ejército. Vale. Uf, pues nada. Una vez dividido el ejército ya veremos. Y reclamaciones las haré más tarde porque ahora no tiene ningún sentido hacer reclamaciones. Cuando empiezo a reclugar soldadesca de verdad es cuando haré las reclamaciones. Ahora por el momento... Ahí, ahí. Es que ni me viene. Ahora lo que tengo muchas ganas es de tener los 400 ya de poder militar para poner el 20% más rápido de recuperación de soldadesca. Que yo no sé si lo interpreto mal, pero eso quiere decir que las tropas se recuperan un 20% más rápido los recursos humanos. A ver, repíteme el nombre de la norma. Sí, ahora te lo leo un segundo. Esto que hace, alcance colonial y moral de la armada. Bueno, pues esto de momento no lo necesito. Eh, te lo leo. Mira. Esto era aquí en ideas. Eh, velocidad de recuperación de la mano de obra, más 20%. Sí, que se recuperan más rápidamente. O sea, pero que se recupera quiere decir que los recursos humanos crecen más rápido. Eh... Sí. Vale. Sí. Eh... No, no, eso a ver, creo que, creo que es, eh... Que se recuperan más rápido los ejércitos. Pero si, o sea, si no tienes mano, los recursos humanos, ¿no? Si no tienes la mano de obra, por ejemplo, no sirve nada. Claro, supongo yo, claro, supongo yo. Supongo, eh. Bueno, y ahora te lo digo, que me he quedado con que estoy actualmente obtengo 489. Cuando tenga la idea esa ya te diré. Vale. Bueno, de todas formas, las ideas de cantidad son muy buenas, eh. Eso espero, eso espero. Sí que te explico más o menos cómo van. Hombre, yo espero que sí que sean buenas, porque básicamente... Fuerza de misión, uno más dos, sí, sí, este me va a venir de lujo. Mira, modificación de soldadesca nacional. Eso es lo que aumenta tu soldadesca, total. Sí, 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 eso lo sé, eso lo sé, eso lo sé. Esto, la velocidad de recuperación de la mano de obra, creo que... Eh... Puede que sí, pero puede que aumente el ritmo de que aumenta la soldadesca. Puede que sí. Ya te lo diré, no te preocupes. Luego esto que cuesta, es más barato reclutar unidades, es más barato mantenerlas y menos de gasto. Sí, pues tiene que ser eso. Que hacen más rápido soldadescas. Vale. Bueno, ya te diré, y por eso te digo que ya te diré. De momento, mira, 490 cada mes. Pues qué lento, que van las curas. Madre mía. Sí, van muy lentos, pero ahora me acabo de coger un tío que me ha dado más dos a la fuerza del misionero y no veas tú cómo aprieta esto, ¿eh? Los tengris me tardaban 135 meses. Ahora me tardan 35. A mí me tardan 55, 11 y un montón. Bueno, el de 11 está bien. Es que es... No, no, 100... 1111. ¡Ah, mil tío! Pues si le puedes subir la fuerza al misionero, genial. Es que es tío, es valor base más 2. Estabilidad positiva más 0,5. Decreto herético comunero más 0,5. Cultura no aceptada menos 2. Y desarrollo menos 8. Vale, pues me acabo de llevar otro más uno a la fe verdadera. Esto me va a venir de lujo. Pero eso cómo lo has conseguido con un inquisidor. Eh, sí. Bueno, creo que es un inquisidor, ahora te lo digo. A ver. Espera, que no tengo... A ver, salvar... Incorporar Hashmadins a nuestro país. Hombre, yo creo que sí. Yo estoy incorporando a Venecia. Disturbio Nacional, modificar los impuestos. Vale, pues vamos a darle a esto. Eh, ha proclamado a mi periódico de San como su nuevo rival. Los Timuridas. Bien. Bueno, tú verás, Timuridas. Te voy a matar, ya está. Ya está, así se queda. Y ya está. Yo, por ejemplo, el vasallo que le he liberado... Eh, me lo he... O sea, le he hecho un vasallo. Ah, le has hecho un vasallo, vale. Pues algún día te quitaré ese vasallo, que lo sepas. Todo es severa. Ya me estás seleccionando. Oye, porque esto no desaparece. Minima 50. ¿Cuál es mi mínimo? Ah, 30. Vale, pues venga, ya falta menos. Con Rusia, hemos puesto... Bien, bien, ya ha convertido a casi todos los herejes. Perfecto. Voy a mejorar la relación con Rusia, con los Ayúvidas. Nos llevamos con Avicina. Nos llevamos muy mal también. Con los Mamblux, ¿qué tal? Mira, menos nueve. Mamblux. Sí, no me ofrecen la alianza porque... Fuerza Militar de Jerusalén menos 20. ¡Jujú! Pues sí que tienen que ser fuertes ellos. Sí, eh. No, hombre, no. Que no tengo su narezca. Yo creo que es por eso. Con los Ayúvidas me debo llevar mal. Mira, con Georgia me podría hacer una alianza. Pero... ¡Hola! La orden teutónica. Oye, ¿has visto lo que ha crecido? No. Míralo. Míralo. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? Y está creciendo, ¿sabes? Para arriba, para arriba, para arriba. Ya, pues dejémoslo ahí que disfruten. Sí, sí, sí. Que se lo pasen bien. La opinión de los... ¡Hoy va! Guerra. No puedo meterme en guerras. ¿Qué ha sucedido? Que... La orden teutónica te está pidiendo... Que se hagas en su ayuda en Turkestán y con... Vale, que... Como soy defensor de la AFE que le ayude, pero no paso. Ah, ahora me ha saltado a mí. Que, pues, soy yo el defensor de la AFE. Un misionero más, pero... Anda, mira, pero si... No lo necesito. Pero si hay campesinos que se creen que pueden... ¿Contra ti? Sí, pueden liberarse y tal. Y ser independientes y que vivamos todos felices. Oye, ya podemos meter la regra de los tíos unidas, que lo sepas. Pues yo no, yo no puedo. No, ya, yo tampoco, yo tampoco. Estoy en condiciones. Años de paz. Vale, lo chulo es que los hemos debilitado más todavía porque con los territorios que hemos quitado, o más que tú has liberado aún de esto. Bueno, bien, está bien. ¿Cómo vas de soldadesca? 30.000. 30.000. Buah. Te odio. No, es más... En realidad este envidio. Nada, pero solo tengo, tío. Tengo la mitad. Necesito más. Tres, tres, siete, tres, tres, tres... Mira, dos. Lo voy a subir a tres. Uy, uno. Vamos a ver a Sofía. Subimos uno por aquí. Subimos otro por aquí. Otro puntito por aquí. Otro aquí. Vale, ya. Ya lo he bajado suficiente. No hace falta bajarlo tanto. En verdad, yo tendría que tenerlo a 60.000. ¿60.000? Eso es mi máximo. Mi máximo es de 58.000. 248. Pero eso no lo voy a llenar. Es que eso no lo voy a llenar nunca. Sí, con el tiempo. Sí, claro, claro. De hecho, yo me he propuesto llenarlo. Porque me van a dar bastante. Si lo lleno. Si lo lleno, mira, me dan... Disturbo nacional menos 0,5. Modificador de impuestos nacionales más 10. Por una misión. Vale, yo es que la misión que me he cogido es la misión esta de... Nuestra reserva de recursos humanos necesitan recuperarse. ¿Sabes? Así que hasta que no... Yo no voy a entrar en guerra hasta que eso lo recupere. Sicilia ya no ha conseguido el imperio Jerusalén como un rival. Vale, bien por ti, Sicilia. Esa es la que yo tengo. Ah, es esta la que tú tienes también. Sí. Sicilia deja de ser un enemigo. Vale, pues... Venga, vamos a cogernos a otro rival. Los abisinias, los timúridas... ¿Y a quién podríamos coger? Rus, Marruecos... Los abisinias. Los mamelucos tienen un 273% más de ejército que yo. Muy bien. Ay, ay. Sin achantarse. Da, me voy a poner a Marruecos. Ya está. No, a los mamelucos. Pues si es que luego los tendré que atacar. Porque yo me quiero ir hacia la India. A los mamelucos. Bonito país ese. Espera, espera, espera. A ver cómo nos llevamos con ellos. Primero vamos a... Por cierto, hacemos una carrera contra el Krono. Eh... Guerra contra el Krono. ¿Sí? Sí. Dale, dale. Ahí, ahí. Espera, que como... Como es que estoy haciendo muchas cosas a la vez. Entonces no me da tiempo. Mejoramos las relaciones. Y como enemigos entonces me voy a poner a Marruecos. Sí, Marruecos me parece bien. Ya acabaremos con los timúridas. No hay prisa. Lo de esto es que es para que recuperes la soledad de escalantes posible, ¿no? No, porque me quiero construir un edificio, tío. Y esto ya... Ah, vale, vale, vale. A ver si... Nadie puede recuperar... Pero si le has dado la pausa. ¿Torre? Parece ser que Torre se ha caído. No, no, estoy ahí. Ah, pues que le has dado la pausa, ¿no? No, yo no. Ah, madre mía, eso yo estoy empanadísimo. Perdón, perdón a todo el mundo. Vale, ya me he construido. Si quieres puedes para allá. Sí, vale. Bueno, a mí me ha ido bien por ir recuperando soldadescas, ¿sabes? Pero bueno... A mí también. Hemos ido bien, hemos ido bien, sí. Estoy quinto ya del mundo. ¿Cómo mola? Tú debes ser tercero o cuarto. Yo estoy primero. ¿Era? ¿Tú eres primero? Bueno, pone primero aquí. Ah, bueno. Se pone 238, uno. ¿238? Me doblas casi. Dios. Curioso, ¿eh? Sí, sí. Nada, también tienes... Los territorios tuyos también se notan un montón. Oye, por cierto, tu campaña de dar para Italia, ¿qué? De momento está ahí para ella. Hostia, tienes 14.000, 15.000, 14.000, 14.000. Y yo solo tengo aquí a mí 19.000 y 10.000, ¿sabes? Qué triste. Qué triste. A ver, Timuridas, ¿cómo vais? Diro de contabilidad. Timuridas, aquí están. Con 41.000 hombres. Uf. Bueno, total. En total. Casus Belli, que expira, subyugación. Nah, a estos no les quiero hacer nada. A los Hashmadins estos. Nah, a estos los que me los voy a anexionar en algún momento. No sé cuándo, porque creo que todavía no puedo anexionarlos. Ah, sí, ya puedo. Pues... Tira, anexiona, anexiona. Pero tienes que tener 190 de relación con ellos. No, guay, tengo 200. No me ha bajado de 200 en todo el rato. Y así me llevo tres territorios más, así para saca. Muy buena idea, sí. Pues sí, estoy muy de acuerdo. Vale, a ver. Mirad. Tecnología administrativa. La pasamos a 6 para tener edificio de producción local más 50%. Vale, guay. Pues creo que vamos a empezar a construir cosas. A ver. Recupera. Formar Arabia. Aprobar el herético con lo mismo que a ti. Reforma el catolicismo más 0,1%. Eso es muy peligroso. Dios, el noruego va a desaparecer. Bueno, tú te lo has puesto. A ver, voy a también. ¿El que me he puesto? Sí, claro. A ver, recupero 496 cada mes, ¿vale? Y ahora con la nueva idea. La nobleza regional me desafía. 500. Aplastadlos. Vale, los recursos humanos sí que se incrementan, ¿eh? Aplastad a los rebeldes. Que lo sepas. Vale, vamos a hablar de... ¿En qué pasa? ¿Se incrementa? Sí, sí, se incrementa. Gastamos 80 puntitos aquí. Y nos lo bajamos con esto. ¡Hala! Listo. La nobleza local ha muerto. ¿Sí? Sí, ha sido afectada. Vale, lo del 20% te lo digo porque me ha subido de 400. 190, 578. Nada más adoptar la idea, esta. Muy bien. Está bien, está bien. Límite de fuerzas terrestres. Modificador de saldo de escas nacional y límite de fuerzas terrestres. ¿No es lo mismo? Sí, lo mismo. Supongo. Mantener al diplomático. No, lo destituimos ya. ¿Cómo nos llevamos con Rusia? Bueno, nos llevamos bien. Tengo un 4% de poder en Venecia. Un 4% solo. Bueno, ¿te parece poco? Sí, sí, muy poco. Ostras, yo creo que voy a hablar con Aragón. No quiero entrar en Aragón. ¿Por qué? Distancia entre fronteras. Y neutral en actitud. Oh, qué pena. Industria del cristal Murano. Joder. Vamos a enviar para mejor relación. Ay, mira, estos están amistosos. A ver, me podría liar con Andalucía. Ojo con Mali, ¿eh? Que Mali se está comiendo Marruecos. ¿Con patatas o sin patatas? Con, con. Joder. Sí que es tan desesperado, ¿no? Supongo. Supongo yo. Venga, el armón. Vamos con ello. A ver, yo voy a construir cositas por aquí. A ver, ¿qué tenemos para construir? Edificios. El taller creo que me vendría bien. Pero, a ver, ¿dónde? O un cuartel. Hombre, el cuartel igual me vendría mejor aún. Cuartel de la Guardia Civil. A ver. Vale, grupos de disponibles. Dos con ochenta yo, chico. Réplica. Aquí me vendría bien. Es diplomático, vale. Aquí. Aquí. Vale, pues ya tengo otro grupo de ideas. Muy rica. ¿Sí? ¿Ya tienes otro? Sí. Madre mía. ¿Cómo creces? ¿Y cómo me estoy quedando atrás? Vamos con religiosas. Súper rico. Cuidado, ¿eh? Ideas religiosas. Cuidado, ¿eh? Religiosas. Para convertir mucho más rápido, supongo, ¿no? Sí. Y para más proyectos. Muchos más proyectos. Vale. Que me he quedado ya así. Así está bien. A 166. Vale, sí. Me parece que está bien. ¡Hombre! Empiezo a tener 24 de soldadesca ya. Ah, no, no, no. Espera, espera. Que todavía me faltan mil hombres. Todavía me faltan mil hombres. Me han pegado a la orden teutónica, tío. Va a desaparecer. Veamos un bocado bueno, ¿eh? ¿En serio? Dios. Sí, sí, sí. Mira, mira. ¡Hala! Pero, ¿qué ha pasado? Esa Rusia como bola se merece una hora. Que sepa que estás como enemigo y rival de Rusia, ¿eh? Vale, pues a nada se le ejecuta. Oye, pues pronto a lo mejor sale Rusia, ¿eh? Rendimiento comercial más uno. Hoy me accederá a Pichet en la Baviera. Los señales han tenido bajas. Lo sé, lo sé, lo sé. Oye, y Francia, tío, que no le da la ganancia de conquistar a Quitania, ¿eh? No. Va lenta, tío. No, no, no. Y a Quitania tiene el País Vasco. Y Aragón tiene Madrid. 5 con 0, 2. ¿Por qué gano tan poco ahora? Ah, bueno, claro, porque tengo tropas. Claro, tío. Con los Mamlu. Manelukenses. Más 88, eso está bien. Claro. Lo malo es que no me puedo liar con nadie que diga No, es que este tío me va a ayudar a atacar a los Timuridas. Es que nadie se quiere liar conmigo. Todos me ven con una actitud neutral. Sí. Vaya, que poco estoy creciendo diplomáticamente. ¿Sí? Muy poco, sí. Porque me estoy anexionando a los venecianos. Ah. Bueno, yo me estoy anexionando a los Hashmanins estos. Que no sé cuánto tiempo. Ah, mira, el 60% ya. Vale, está bien, está bien. O sea, que son dos ciudades. Pero es que las dos ciudades son buenas, ¿eh? Son dos. Bueno, claro, los míos son tres, pero son tres truños. Bueno, y además, mira, en una los venecianos me están construyendo un taller. Muy bien, venecianos, muy bien. Bravo, bravo por vosotros. Ya me van construyendo ahí un taller y tal, todo bien. Bien, bien, bien. Eso es bueno, eso es bueno. Claro. Buen vasallo. Good vasallo. Vale, tener tres misioneros mola. Pero mucho o poco regular. Mucho, mucho. Mola mucho. Muchísimo. Tienes tres misioneros. Sí, ¿sabes por qué tengo tres? No. Uno el mío, uno por la Meca y uno por Jerusalén. Ah, coño. Vale. Está guay, está guay. Yo se lo he visto, los he visto ágiles y rápidos. Sí, ¿no? Señor, empiezo a tener soldadesca para mí. Sí. Dios, a mí me sigue subiendo la maldita soldadesca. Ahora son 70.000. Sí, yo tengo... No, yo tengo 59.000. A ti te sube mucho más que a mí. Es que, tío, a mí me sube, pero claro, no me gusta porque me sube y no llego al tope. Aparición de un pretendiente. Seis pretendientes al trono. ¿Qué dice? Que se te han muerto los reyes. Calla, calla. Vamos a matar, vamos a matar bichos por aquí. Desastre inminente. No. Matimonio real con el Imperio Latino. No debería aceptar, creo. Pero bueno, por pena. Por pena y por violencia a asesino del Imperio Latino. Vamos a incentivar esto. Ay, Dios mío. Es que casi me ganan a los 21.000 hombres, tío. ¿Pero qué me estás contando? Es que tropas son unos paquetes. Pero como tengo la moral tan baja. ¿Eh? Oh, como ha morado. Se han ido flotando. En vez de ir andando, se han ido flotando. No, qué grandes son. ¿Flotando? Sí. Velocidad de refuerzo más 33%. Hombre, pues esto me va a venir de lujo. Y aquí... Tiene que ser la fortaleza. Bueno, eso no es muy bueno, pero es lo que hay. El clero condena a un filósofo natural por hereje. Apoyar al clero. Espera, te voy a parar un momento. ¿Te voy a aportar muchos eventos? Muchos eventos. A ver. Apoyar al hereje o apoyar al filósofo. Ah, vale. O sea, de igual manera pierdo uno de estabilidad. Qué bien. Pues vamos a meterle a apoyar al clero. Y... vale, bien. Ya tengo Venecia anexionada. Vale. Y... Ministro Cardinalo. Fuerte de misioneros. Venga, vamos a darle caña a los misioneros ya. A ver, esto ya es otra cosa. Esto se convierte ya bien. Vale, pues oye, una cosa. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? He perdido legitimidad. He perdido así por la cara un montón de legitimidad. Y yo me acabo de quedar con la flota veneciana. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Sí, claro. Y nada, pues como decimos siempre, los episodios pares los tendréis en el episodio de Torredial. Los impares en el mío. El canal de Torredial lo tendréis en la descripción. Y nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado el episodio. Like favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.